Y lo prometido deuda, decíamos, hoy va a estar con nosotros Paco Candela. Muy buenas Paco. Muy buenas. En serio, ¿cuántas veces a la semana vas al gimnasio? La verdad. ¿Por qué? Porque estás más fuerte, yo te veo más fuerte que un pistacho cerrado. Bueno, sí es verdad que perdí unos pocos de kilos, porque cuando me he terminado la gira, el año pasado, me puse a gasear la cabecita y empecé a cuidarme, porque bueno, la gira se come, no que se come mal, sino que se come muy bien. Sí, demasiado, ¿no? Demasiado bien se come y se coge unos kilitos. Entonces me he puesto las pilas con la bicicleta, con el pade, con el fútbol, y si es verdad que he perdido unos kilitos, pero bueno. O sea, bicicleta, pade y fútbol. Vale, está bien. Para tener más opciones. Claro, no, no, yo es que leía, claro, esta última gira que has hecho, son o casi o pasaron los 90 conciertos. Por ahí hemos dado 190 conciertos. Eso es una barbaridad. Vamos a dar los 90 porque ya 91 ya es mucha tela. Ya es mucha tela, la verdad. Ya es casi 100, ¿no? Claro. Bueno, lo primero, felicidades, claro, que al final hoy en día trabajar todo eso es una barbaridad. Es una burra, una burra, pero ha sido un año muy importante y un año fuerte, pero ha sido un año muy bonito y, bueno, he recibido muchísimo cariño en todos lados donde hemos ido. Imagínate, 90 pueblos, 90 sitios donde hemos estado y la verdad que ha sido increíble. Yo me alegro mucho, la verdad. Además, ahora hablaremos porque lo tenemos aquí en concierto de la mano de Radio Teletaxi. Estará en Terrassa, en Barcelona, en Manresa, en Girona, en Villa de Cannes. ¿Tarrassa está lleno ya? Sí, ¿no? Entradas agotadas ya. Venga, pues nada. ¿Qué pone yo, no? ¿Qué se siente? No, tú sí, porque si no tenemos un problema. Bueno, si no vienes tú tienes ningún problema, pero... Bueno, es un gustazo, es un gustazo que en los tiempos de correr, que bueno, que mi música en este caso sea la de las más importantes ahora mismo y que bueno, que donde estemos por aquí, por Cataluña, que llenemos, imagínate, ¿no? Yo además que vengo siempre con mucha ilusión y con muchas ganas de compartir mi música con todos ustedes. Lo primero que voy a dar, mira, si te parece, ya doy las fechas, para quien no las sepa, en Terrassa será el sábado 13 de abril. Sábado 13 de abril ya está todo completo, entradas agotadas, y será en el Centro Cultural de Terrassa, que ya estuviste el año pasado, en Barcelona, Auditorio de Barcelona, espectacular, también es un escenario muy bonito, domingo 19 de mayo, en Manresa el domingo 7 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Cursal, en Girona, Auditorio de Girona, el domingo 14 de julio a las 6 de la tarde, y en Villa de Cannes, en el Atrium, el sábado 20 de julio. Las entradas para cualquiera de los conciertos de Paco Candela, en cualquier oficina de correos, la que tengamos cerquita, en entradas teletaxi.com, aquí en la radio, o en las taquillas, tanto del Auditorio de Barcelona, como en el Teatro Cursal de Manresa, como en el Auditorio de Girona, o en el Atrium de Villa de Cannes. Cuando una persona hace 90 conciertos, o casi 100, y luego llega su rutina, ¿cómo es un día, el día a día? O sea, te levantas por la mañana, ¿a qué hora? Bueno, como me considero un buen padre, si no estudio para ser buen padre, pues me levanto a las 8 y cuarto de la mañana, llevo a mi hija pequeña al colegio, como todas las mañanas, haga conciertos, o no, o me acueste a las tantas porque haya tenido un concierto, a las 8 y cuarto me levanto para llevar a mi hija al colegio. Y después, bueno, pues hago mi deporte, que me encanta hacer deporte por la mañana, siempre que puedo hago deporte por la mañana y por la tarde. Por eso te digo que hago lo mismo padre fútbol que bici, porque si hago un deporte por la mañana, por la tarde hago uno diferente, ¿no? Y a mí me encanta siempre el deporte, es mi droga, y bueno, y me ayuda muchísimo para la hora de los conciertos, de tener la mente fresquita y descansar, ¿no? Y es una vida, pues, normal y corriente, estoy, cuando no tengo concierto, pues paro, soy una persona muy casera, me encanta estar en casa y ver una buena película, o hace poco que hemos arrancado a leer también, me encanta, estoy empezando a leer un poquito, para, bueno, para relajarnos, ¿no? Para lo que viene. Para cultivarte también, claro. También, también. También hay que decir que yo antes en el colegio era para descambiarme, pero ahora mismo estamos, estamos acentando la cabeza. Para descambiarme, dices. Bueno, aquí no te cambiamos, Paco. Eh, eh, ¿qué es más difícil? ¿Cantar encima de un escenario o ser padre? Uh, yo creo que ser padre es complicado, y ser buen padre más todavía. Pero, bueno, hoy en día es muchísima la responsabilidad que tengo, y a la hora de subirte a un escenario, afortunadamente, porque, bueno, eh, la gente esperan todo de mí, y hay que estar preparado para eso y no decepcionar, pero principalmente no decepcionar a uno mismo, ¿no? Porque lleva uno, yo llevo ya cerca de 31 años cantando, y, y afortunadamente está dando sus frutos, y también una responsabilidad muy grande de subirte a un escenario, porque es verdad que, claro, son dos responsabilidades muy gordas, una de ser padre y otra de subirse a un escenario. La de subirse a un escenario es doble, yo creo, también, porque una es responsabilidad con el público, que es ese que paga su entrada para ver a un gran artista encima de ese escenario, y la otra es, claro, ¿cuántas familias, eres padre de familia, cuántas familias comen de Paco Candela, de la empresa Paco Candela? Bueno, afortunadamente hay unas cuantas, y hay unos cuantos de padres, y que, bueno, que nos llevamos perfectamente, y que hay, yo ojalá, ojalá le dé trabajo a muchísima gente, y sería buena señal, y, y bueno, estamos disfrutando de, de, de todo, de todo lo que nos está pasando, ¿no? Que, aunque lleve muchos años cantando, si es verdad que, que, que bueno, que profesionalmente llevamos unos poquitos nada más, porque tampoco decir siete, ocho años, nueve años dedicados a la música de lleno, y estamos disfrutando, y a la vez, pues, disfrutan muchas familias más conmigo, ¿no?, que este van, que llevan a los padres trabajando. La gira se llama como el disco Mi Mundo, eh, leía yo, en la nota de prensa que nos pasan siempre, que es un disco que marca un antes y un después en, en tu carrera de Paco Candela, ¿qué vamos a encontrar de distinto, o qué es lo que tú notas de distinto en este nuevo trabajo? Bueno, tampoco es un antes y un después, es verdad que es de, el, el, es de los discos más pequeños, o el, el disco más pequeño que he hecho hasta ahora de, de temas, porque es un disco que, bueno, que, 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 que continúa mi carrera, y que creo que la gente, aunque, aunque costa de diez temas, van a encontrar ahí lo, 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 lo que siempre espera, lo que, o lo que hasta ahora he aportado al público, a mis seguidores, ¿no? Si es verdad que, que me he atrevido este año con una media granaina, para no olvidarnos del flamenco, para no olvidarnos del flamenco, está un poquito cuidadita para que, ya que me están siguiendo muchísimos niños, pues, los niños puedan disfrutar de una media granaina sin saber que es flamenco, que es muy complicado, pero bueno. He trabajado con niños en el estudio de 8 o 10 años, y a la hora de hacerme los coros, he disfrutado muchísimo con ellos, y que ahora, cuando lo escuchen los padres y los niños, pues, pueden disfrutar de una media granaina sin saber que es un cante flamenco, ¿no? Recuérdame el título de la media granaina. Prezo de tus ojos. El 5. El corte 5, yo aquí ya no los tengo ni por, ni por corte, ya aquí, ya es que esto la tecnología es que es una pasada. Ahora hablaremos de los niños, que te tengo una sorpresa preparada. Sí, sí, después lo ponéis, después lo ponéis. Esto fue una parte de Mi Mundo, el nuevo disco de Paco Candela, que lo veremos en directo, ¿eh? Le pregunté que... Barcelona, Manresa, Girona y Vila de Cans. Regalo de cumpleaños, que es el regalo que le iba a hacer yo ahora a Paco, que no era la que me decía él, pero es que tengo aquí yo cortes preparados para poder disfrutar del nuevo disco. Esta sí la de Prezo de tus ojos, que es esa media granaina que hablaba Paco. Y me decía que has disfrutado mucho en el estudio, ¿no, Paco? Sí, sí, sí. Además, cuando te metes en un estudio, aparte de que hay muchísimo trabajo de por medio, sí es verdad que cuando te metes en un estudio debes de disfrutar. Si no disfrutas, date cuenta que estás empezando a darle de comer a un nuevo trabajo tuyo, ¿no? Y entonces tienes que poner todo tu sentido, el corazón, por supuesto, y el alma para que los temas le lleguen a la gente y lo disfruten. Mi mundo, así suena el nuevo disco de Paco Candela, que lo podemos disfrutar en directo. Paco, por cierto, quien te vaya a ir a ver en directo, ¿qué se va a encontrar? Bueno, aparte de estar yo encima del escenario. Si no, nos vamos a llevar los insultos gordos. Si no, vamos a llevar. Mira, este año, cada año tengo más complicado, porque claro, como la gente quiere que en los directos se hagan, evidentemente, los temas antiguos. Claro, claro, los de siempre, los éxitos, ¿no? Tengo que intentar encajar los temas antiguos con los temas nuevos. Entonces, a la hora de hacer un repertorio para un año nuevo, no es fácil. Pero bueno, sí es verdad que se van a encontrar, evidentemente, los temas antiguos y alguna sorpresilla del disco nuevo, que es evidente que no puede faltar, ¿no? Claro, para disfrutar de fandango, de rumba, de flamenco, si Dios quiere, este año, pues meteremos la granaina, la media granaina, para que la gente la disfrute. Sí, hombre, claro. Y de todo un poco, y nuestras sevillanas no pueden faltar, está claro. Ahora invitaremos a todo el mundo que vaya a comprar las entradas que no las tenga todavía. Mira, la sorpresa que tenía preparada, tú sabes que hacemos, si no lo sabes, te lo digo, un programa por la mañana que se llama Mi Bella al Cole. Sí. El cual los pequeños envían, los pequeños de la casa, antes de ir al cole, envían un audio. Y entonces ahí cantan las canciones favoritas, pues desde la itana, el teléfono, a lo que sea, cantan sus canciones favoritas y luego el lema es que los besos son gratis y no cuestan nada. Sí. Que en realidad, al final, las cosas más bonitas de la vida no cuestan dinero. Ah, ahí está. Y entre esas cosas, es los besos que son gratis y no cuestan nada, ¿vale? Madre mía. Entonces, entre esos mensajes, yo he hecho una selección así pequeñita, para que tú veas cómo son los candelitas de Radio Teletaxi. Mira, escucha. Vamos, José. Hola, me llamo David. Tengo ocho o nueve años. Voy a la escuela de la Pau. Soy el Paco Candela. Ahora te voy a cantar. Siéntate a mi vera. Coge la guitarra, compadre, que la noche es larga. Vamos a cantar por One Well, va, para animarla, para animarla. Madre mía. Besito, Robert, cuídate. Dicen las de Alboromillora, que eres muy simpático. ¿Qué te parece? Besito, besito fuerte. Que son gratis. Mira, espera. Hola, Robert. Soy Andrea. Tengo cinco años. Robert, quiero la canción de Paco Candela. Eh, la de siéntate a mi vera. Siéntate a mi vera. Coge la guitarra, compadre. Que la noche es buena. Vamos a cantar con buena. Muah, muah, requete, muah. Besitos que son gratis. Muah, requete, muah. Cinco añitos. ¿Qué te parece? Hay más, hay más. He hecho, nada, he hecho. Creo que hay cuatro cortes, mira. Hola, Robert. Soy la Alberto Santa Margarita de Monbuí. Pasaba por un vallado, un chaval con escopeta, estrenando casería y al solecito a la siesta, un conejo dormía. Se despertó con los pasos, de joven que la apuntó, de joven que la apuntó. Y con lágrimas en los ojos, el conejo le pidió, como tú me quieras, no me sigas apuntando, que si tu madre te espera, a mí me estás esperando, a mí a la madriguera. Muah, 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 que los besos son gratis. ¿Qué te parece? Ve tú cómo me tengo que acordar de los niños. Y luego, espérate, tengo dos más, ya está, mira. Hola, Robert. Soy la Inara. Como la canción de Poco Candela es un poco difícil, lo que voy a hacer es que te voy a cantar una estrofa. Conocí a un amigo en la puerta de la escuela. Muchas veces que son gratis para ti, para todo el mundo que lo esté escuchando y para toda mi familia. Muah, muah y requete, muah. Y el último es porque, o sea, esta es de las canciones más solicitadas en la radio, ¿tú ya lo sabes? Hola, Robert. Soy el Alberto. Me encanta tu programa porque cada día voy al cole contento y te voy a cantar una canción de Poco Candela que me encanta. En la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo valen el respeto y el cariño. ¿Qué te parece? Madre mía, yo, antes que nada, besos para todo el mundo, ¿eh? Que son gratis. Que son gratis. Muah, muah y muah, como dicen ellos. Ahí, ahí, ahí. Y bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? Que afortunadamente hoy en día los niños están ahí con Poco Candela y que, bueno, que Poco Candela siempre que entre en un estudio me voy a acordar de ellos y siempre que pueda voy a hacer un tema para ellos, para que ellos lo disfruten. Y bueno, y que los padres me sigan diciendo como dice, Guillo, mi hijo me tiene aburrido contigo. Esto es por eso, porque además yo creo que tú eres uno de los culpables de abrir las puertas a los más pequeños y ponerte la actualidad todavía más si cabe, las sevillanas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, pues no, en este caso me están dando, me están conociendo por la sevillana, ¿no? Yo, este último que ha cantado Aprendamos de los Niños, ahí tienen la prueba, ¿no? Entonces, es el futuro, pero aparte que yo, como tengo tres niños, uno con 17, otra con 15 y la pequeña con 8, no me queda más remedio que acordarme de mis hijos. Claro. Entonces, detrás de mis hijos hay otros niños como estos que siempre que pueda voy hasta ahí para ellos. Y sí es verdad que hemos tenido que quitar en los conciertos muchas cosas por seguridad, porque la gente que me conocen y que vieron mis comienzos… Es que era un momento muy bonito cuando sacabas al niño. Era un momento muy bonito, pero era un momento que llegó un momento complicado, porque claro, todo ese padre que se ha seguido mío y que el hijo también se ha seguido mío, lo que quiere es que el hijo cante conmigo. Entonces, imagínate a la hora del momento que yo subo un niño o dos a cantar conmigo, pues todos los niños quieren cantar conmigo. Y era impresionante. Yo tengo que agradecerlo porque era… Bueno, no tiene precio, ¿no? Ese momento. Hombre, yo he visto como ver el momento y te caían los niños al escenario como se fue. Claro, es que ya a los padres, vamos, les faltaban tirarme a los niños encima. Claro. Y ahí estaba el miedo mío, que yo… Hemos quitado eso personalmente, que aquí no… Quiero que la gente sepa que no ha sido culpa de la discográfica, ni porque… Ni tuya, ni nada, ¿no? Ni, ni… Por seguridad, porque los niños lo pasaban mal. Había niños que lo subían al escenario y empezaban a llorar, nada más que lo subían al escenario. Entonces, ese momento no me gusta a mí que lo tenga que sufrir ningún niño. Imagínate que sea el primer concierto que va en su vida y que pase ese mal rato, ¿no? Claro. Sí es verdad que había mucho que disfrutaban de ese momento, pero había unos cuantos que, hombre, que se sufre. Y más siendo padre, se sufre un niño llorando en un escenario. Hay que darle una vuelta más a eso e intentar hacer algo exclusivamente para ellos, porque son muchos los niños que te van a ver. Claro. Y que no sea… Pues que no haya ninguna razón de peligro, ¿no? A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Ya, mira, haremos algo. Pero bueno, luego haremos algo para que nos grabe ya, para que los peques de la casa que nos escuchan por la mañana, que les va a hacer mucha ilusión que escuchen a Pago Candela mandándole besos gratis y lo que haga falta. Mi Mundo se llama el nuevo disco de Pago Candela, que por cierto… ¿Tú tienes caballo, Paco? Tengo un caballo, pero vamos, que no tengo tiempo de caballo. De montarlo. No tengo tiempo de montarlo. Vale, que yo sé que tú, por ejemplo, decías que si por tradición o por tu abuelo o quizá tu padre, que tú no ibas a cazar, que tú no… No, yo he vivido la cacería de parte de mi abuelo, de mis tíos… Pero tú no cazabas. De mi padre, yo no cazaba. Pero lo que no sé es si tenías caballo o no. Tengo caballo. ¿Este es el tuyo? No, este es un amigo mío. Ojalá, ojalá. Es un pedazo de caballo, ¿eh? Es un pedazo de caballo. Además… Esto tiene que… Yo no entiendo, porque tiene que ser buenísimo esto, ¿no? Es guapísimo, el caballo es muy bonito. Esto es pura sangre, ¿no? Es un frizón. Un frizón. ¿Qué significa eso? Para el que no entienda como yo de caballo, vaya. Como un pecherón, pero más grande. Es que es precioso, ¿eh? Es muy bonito, es muy bonito. Y ese pelo para mí lo quisiera yo, vaya. Sí, sí. Que tiene un pelo de caballo. Además, disfrutamos muchísimo porque es un amigo mío de Madrid, que tiene un hipódromo allí en Madrid. Y se ofreció a Antonio, que de aquí también me escuchará seguramente en las redes, por un abrazo fuerte y muchísimas gracias por este detalle de que llevó este caballo y otro más tordo, que es color blanco, para que la gente lo entienda. Lo llevó desde Madrid a Cádiz, que es donde hicimos las fotos. ¿Qué tal? ¿Qué tardó? Bueno, pues salieron creo que a las 12 de la noche y a las 5 y media, 6 de la mañana estaban en Cádiz, con los dos caballos allí. Además, echamos un día espectacular. Hicimos fotos en la playa con los caballos. Bueno, fue impresionante el día. Y nada, es una anécdota más y muy bonita para un disco, ¿no? Sin duda, el caballo es uno de los animales más bonitos que hay, ¿eh? O sea, estéticamente es espectacular. Bueno, Paco, ahora voy a recordar las fechas otra vez para quien no tenga las entradas. ¿Y así me quedo yo con ellas? Claro, claro. Y así tú ya vas apuntando. Apuntando. Una última cosa, se acerca el carnaval. Yo tengo ya un amigo que se va a disfrazar de Paco Candela, ya te lo digo, ¿eh? ¿Ah, sí? Te lo prometo, ya se ha comprado la gorra. Madre mía. Se ha hecho unas patillas. ¿Sí? Sí, no sabías de alguien que se... Te lo prometo, ¿eh? Te lo prometo. Yo me los pero ya todo, ¿eh? Sí, sí, pues dice, me voy a disfrazar de Paco Candela. Se va a disfrazar de Paco Candela. Ah, pues nada. Mi amigo Alex. Le digo, bueno, pues nada, pues le voy a preguntar a él, que lo tengo este viernes. Porque disfrute, disfrute. Que no sé si conoce a alguien que le haya dicho que se haya disfrazado ya de Paco Candela. Le he visto niños disfrazarse de Paco Candela, pero ya todavía, en Mayores, todavía no lo sabes. Pues ya está. Pues ahora lo que falta, claro, el problema no es disfrazarse como tú, es cantar como tú. Bueno, ya hay, ya... Ese sí que es un problema gordo. A para que usarlo, ¿no? Claro, pues claro. Mi amigo Alex, si no fuese por la voz, sería cantante. Pero lo tiene que escuchar cantar, vaya. Y lo último, la fama, ¿qué? Porque claro, ahora lo estás petando más que nunca. ¿Cómo lo llevas? Bien. Yo tan normal como... Verá tú, disfrutando del momento. ¿Te agobias en algún momento? No, no es que te agobies. No me agobia porque, bueno, hay mucho trabajo, muchos años cantando y tú siempre pensando, bueno, decir el día de mañana, tenemos suerte, ¿no? Nos dedicamos a la música. Entonces cuando lo estás consiguiendo, sí es verdad que, bueno, que hay veces que quedas con amigos, quedas con mucha gente y quieres estar con ellos y no puede estar el tiempo que tú quieres. Pero bueno, por otro lado, yo no cambio ahora mismo el cariño que estoy recibiendo de la gente, no lo cambio por nada. Y ojalá que este cariño que recibo por la calle, por todos lados, donde me paras, me siento a comer en un restaurante, me levanto siete veces, da igual. Da igual, yo no lo cambio por nada y ojalá que este cariño sea por muchos años. ¿Qué es lo que más te dicen cuando te paran? Dame la gorra. Bueno, eso es una de las cosas. ¿Lo que más? O sea, lo que está en el top. No, es que la gente se paran conmigo y me quieren contar tantas cosas que no le da tiempo a decirme que, bueno, Paco, es que yo, el tema este que tú cantas, todo lo que me recuerdan son los temas que a ellos le gustan y que se sienten identificados con ese tema. Es verdad que también la gorra, pues te dice, a ver si me regalo una gorra. Esto es un dicho que ya es automático. Pero es verdad que a lo mejor te llega cualquiera y te recuerda un tema que a lo mejor hace seis, siete temas que lo he grabado y se le ha quedado grabado a esa persona en la cabeza y te recuerda y dices, yo me siento muy identificado con el tema este. Y te das cuenta de que los temas están ahí y están ahí. O sea, que no es que te olvides de los temas y ya eso desaparezca. No, no, la gente lo tienen en su corazón y en su cabeza. Y eso se vaya con ellos ya, ¿eh? Eso es para toda la vida. Eso es para la historia ya, para la historia. Para toda la vida. Luego otra cosa que te han desde que, ya aprovecho que nunca te lo había preguntado yo en directo. Cuando tú, sobre todo en los conciertos, aparte que evidentemente es una seña de identidad tu gorra campera. Sí. Que tú ya lo tienes ya todo, o sea, lo tienes personalizado. Personalizado, ¿no? Pago Candela, todo. Te he visto en los conciertos sobre todo, pues que llevas camisas ya, pues que ya sale mejor con un caballo de la camisa, con el crujiris de tu montura. Sí, sí. Todo ya personalizado, no solo con Pago Candela, sino con sus canciones, con su trayectoria. Eso, ¿son ideas tuyas? ¿Tienes un estilista que te lo hace o cómo? No, no, no. Eso surgió idea mía y, por ejemplo, lo de los hierros en el cuello de la camisa fue idea mía. Lo hizo una amiga mía, Yolanda, Yolanda del Pino, y hizo el montaje de la camisa y de los hierros. Lo de la gorra, pues bueno, mi gran amigo Fernando Vidal también fue un culpable del que dijo, Guillo, pues yo te voy a regalar una gorra y le vamos a bordar el hierro tuyo en la gorra. Digo, pues para adelante, venga, para adelante. Y si es verdad que, bueno, y a la hora de ropa que tengo pintada, porque son pinturas a mano, también tengo otro amigo que es pintor, que es Alex el pintor, se conoce en las redes sociales, que es de Ayamonte, que tengo la suerte de que de vez en cuando me dice, Paco, dame una camisa, dame una chaqueta, que te voy a pintar, no sé qué. Y entonces disfruto de muchas pinturas a mano de este gran amigo mío, como es Alex, y que, bueno, que poquito a poco encierra el mundo de Paco Candela, ¿no? Paco Candela, lo tenemos de gira por Cataluña, estará en Terrassa, están las entradas agotadas, apunta Paco, ¿eh? Dale. Barcelona, Auditorio de Barcelona, domingo 19 de mayo a las 7 de la tarde. Buena. En Manresa, Teatro Cursal, domingo 7 de julio a las 6 de la tarde. El domingo 14 de julio a las 6 de la tarde en la Auditorio de Girona. Y el sábado 20 de julio a las 7 de la tarde en el Atrium de Villa de Cans. Ya. ¿Vale? Entradas a la venta, cualquier oficina de correos, en entradas.letaxi.com, aquí en la radio, y tanto en las taquillas del Auditorio de Barcelona, como en el Cursal de Manresa, como en el Auditorio de Girona, como en el Atrium de Villa de Cans. A ver, invita a la gente que diga, compra las entradas, no te lo pierdas, que estoy en concierto. A ver. Hombre, ¿qué tienen que hacer? Compra las entradas, si no, no hay nada que hacer. No viene Paco Candela para arriba ni queriendo. Así que las culpables de que esté Paco aquí, soy todos ustedes. Si queréis escucharme en directo, pues ya sabéis. Ahí tenéis las entradas, preguntad, reservadlas ya, porque después no vale decir, me quedé en la puerta. O sea que animo a todo el mundo a que venga, que disfrute conmigo, que yo voy a disfrutar de ustedes seguro. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, me va a dar tiempo, creo. Me quedan dos minutos. Alguien que le haga mucha, mucha ilusión preguntarle algo a Paco, que tenemos el estudio lleno. Alguna pregunta así rápida, ¿eh? Facilita y al pie, corre, levanta, pero corta, ¿eh? A ver. ¡Madre mía! No, no, pero eso es que le firmen los discos, ¿no? Yo decía una pregunta que digas, pues, me inquieta saber de Paco. No. Bueno, pues nada, entonces nada, luego te lo firma, no te preocupes, que va con sudadera y todo. ¡Corre, corre! A ver. No, no, pero al micro, al micro, ahí, ¿no? Ponte en ese micro de aquí. El de aquí. No, no, usted, no, usted no. El de los discos, no. Ahora se lo firma Paco. En este de aquí, en este, en el otro, en el otro. En esa vez. Paco, acuérdate de mi hermana la Manuela, que se te está olvidando. A ver, escúchame, una pregunta rápida. ¿Rápida? Sí, a ver. Pregúntele algo a Paco, ¿sí? A Paco, sí. ¿Qué quieres que le pregunte? Ah, pues entonces no. Que siga, pero que se acuerde de mi hermana. Eso es una pregunta, es una advertencia, eso es una advertencia. Manuela Barragán, que un beso muy fuerte desde aquí, y qué bueno que la espero pronto para verla, para verla en un concierto. Eso no vale, nos ha hecho ahí la tangada. Ya no me da tiempo. Agugamona, agugamona. Es recordar que gracias a todos los que hay que venir aquí a la radio, que aquí en las cámaras, Paco, esa es tu cámara, porque has saludado ahora a un amigo que es por las redes sociales, porque esto es nuestro canal de YouTube, en la web, todo, así que saludamos a todos los seguidores de Paco Candela. Siempre, siempre, un abrazo muy fuerte, que nada, que os espero, que me siento muy querido, muchas gracias por ese apoyo que tengo aquí en Cataluña, en Barcelona, que ojalá que esto dure muchísimos años, porque estoy disfrutando al máximo de todos ustedes. Y nada, aquí tenéis mi mundo, que es un último trabajo, que espero que lo disfrutéis. Un abrazo fuerte. Y recuerden, en Tarras ha agotado ya para Barcelona, Manresa, Girona y Viladecans, que lo tenemos en concierto a Paco Candela, que va a ser un lujazo. Paco, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. Y esto es tu casa, para cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias.